Les invitamos a leer todas las publicaciones que tenemos en este nuevo número de conversos en la cual podemos compartirles el valioso esfuerzo que el Instituto Politécnico Nacional está desarrollando a través de sus diversos expertos, no sólo en el área de la biología, sino en las diversas áreas de conocimiento para contribuir al fortalecimiento de las áreas naturales protegidas de México que están distribuidas en todo el territorio mexicano y lo cual va de la mano con muchos esfuerzos de conservación, no sólo del germoplasma sino de la dinámica de los ecosistemas que está expresada en la biodiversidad que estamos conociendo que requiere ampliar su valoración, desde luego asociada a estrategias de investigación, estrategias de manejo que los planes de manejo que van de la mano de un área natural protegida estén respaldados por el conocimiento de los especialistas y yo de alguna manera podemos compartirles que el Politécnico participa en los consejos asesores de las áreas naturales protegidas y estos consejos asesores desarrollan el trabajo de aumentar la posibilidad de que las áreas ofrezcan un servicio de mejor calidad nos va a dar mucho gusto que puedan acompañarnos a lo largo de estos distintos artículos y bueno, espero que podamos reforzar el trabajo que hace el Politécnico Gracias